Como se pueden imaginar, semejante desván de Au Vivo nos habla de una cuenta pendiente entre los protagonistas del papelonero episodio. Porque convengamos que el gato se lo quería morfar en dos panes al locuarrelator, quien continuó analizando el punzante asunto en diálogo con Beto Cacela, ¿viste? Escuchen, escuchen. Ahí es algo raro en ese juicio de defensa, porque cuando arranca el juicio, a quien haya le queda debiendo un dinero, que esto fuera el 2011, que se va, le queda un año de contrato. Pero acá, te repito, no era un trabajador desempleado, que se quedaba en la calle con la familia. Primero, que ya tenía un buen pasar, y segundo, que al otro día se estaba laburando, que no ocurrieron, de corriente. ¡Impacto! ¿Lo pueden hablar afuera de esa manera? A ver, ¿cómo lo saben? La idea de la blanca, boludo. Pero yo digo lo que pienso. Bolonia, da rebote, Bolonia, la rep***ísima madre que te recontra, parido, Bolonia. Pero escuchame una cosa, porque no te interesa, pero ahora no sabes, si no me conoces. Está bien, si vos no sabes. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por Alberto, dale, vení, Alberto, 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 vení, Alberto, 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 vení, Alberto, vení, Alberto, vení, Alberto, 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 pero seguí hablando afuera, boludo, ¿serio? Seguimos hablando afuera, porque estamos haciendo el programa, no sé por eso. Dijen a laburar, manga y coquimones. Bueno, pero vamos a charlar, boludo, ¿qué no? ¿Cómo que no? ¿Pero qué te pensaba? Yo me put*** en la cara. Pero vos te pensaba que yo no... Pará, no lo toques, pará, tranquilo, tranquilo. Estamos, cará, pará. Vos te pensás que yo no me lo pago, pará. Pará, pará, pará. ¿Vos te pensás que yo no me lo pago? Alberto, te podés calmar un poco. Alberto, por favor, te lo pido, por favor. Yo te digo que sigo por eso. ¿Podés calmar un poco? ¿Podés calmar un poco? El deseo de todos, que es la paz. Edu, calmate, calmate un poco. Te podés... ¡Mirá! ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¡CALA, no, 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 no! ¡CALA, no, no, no! Después seguíla, la seguimos fuera, lo que te pido. ¿Tienes razón? Bueno, pero no, sigamos acá. ¿Cómo que no va a tener razón, boludo? Vos que sabés, no te metes con mi vida. Tengo miedo que termine muy mal esto. ¿Pero vos que te metes con mi vida? Yo no te meto con tu vida, boludo. Yo no dije nada de vos, soy personal. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Con el tema del club, con el tema del club. Yo de tu vida no me meto. Es un gonca. ¿Cómo que no? Me dijiste hijo de puta, me dijiste hijo de puta. Pero por la actitud por el club. ¿Pero qué actitud, boludo? ¿Qué actitud? ¿Vos pensás que todos los que la buracá, dos años sin que les paguen? ¿Ustedes acuerdan de que le haga su juicio? Yo no quiero. ¿Qué tiene que ver eso? No, 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 no. Pero yo pensé que no venía. Cuando lo vi, cagamos. ¿Y si? Aguantá, aguantá. ¡Aguantá! ¿Tomarías un café con César? no me interesa un café con eso sí, me gustaría que después en parte lo hicimos, medio acaloradamente pero me gustaría que delante de todo el mundo les ponga sus argumentos porque creo que lo que realmente había que mostrar no era eso sino el fondo de esta manera queda claro que la cosa entre Raimundi y César está recontra repodrida Doña y dicho sea de paso todo indica que lo mejor que le puede pasar al descolocado locutor es no cruzarse más con el ex arquero porque tiene todo lo número para aterrizar en la lona irremediablemente yo te voy a cada trompada y no sabía que era así, no me venía disculpas por este programa en su carrera César nunca discriminó porque cogoteó a los jugadores de fútbol rivales alcanza pelota dirigente o sea que en ese sentido los cogoteó a todos ahora la verdad que yo te dije lo que te dije porque le hiciste el juicio al club hay que decir que Raimundi ha puteado a marcadores de punta por no marcar bien no tenés que hacer el juicio al club por mucho menos te puteas pero bueno de todas formas también esa cuestión de si tenés un buen pasar igual tenés que dejar que si no cobrás importa para que diera el gol y Nacho pará dale César no me parece que sea un jugador salvado para toda la vida ¡Gracias!